Estamos de vuelta ya con Muy Fácil, seguimos aquí en el set de las manualidades haciendo cosas bellísimas, haciendo unas pinceladas Bauer Merely y usted practicando esto, buscando pinceles, buscando pinturas al frío y bueno, practicando estas pinceladas. Os vi en el segmento anterior comentarles cómo transferimos nuestro diseño, que ya yo lo traje aquí bien adelantadito, ya empezamos las pinceladas, pero no hablamos de la transferencia de nuestro diseño. En este caso, yo lo voy a mostrar por aquí, este es el diseño de nuestro jarrón el día de hoy, fíjense, tenemos un tulipán, tenemos aquí una rosa, como un crisantemo, mejor dicho, ¿verdad? Con sus respectivas hojas, unos arabescos y el follaje y los corazones que hablábamos, ¿verdad? Que imitan como una semilla, como unos capullos de flores que posteriormente van a abrir. En este caso, ustedes lo van a asignar allí, ¿verdad? Colocando unos pequeños tiros tape alrededor, ¿verdad? De nuestro diseño, plasmamos nuestro diseño en nuestro jarrón, colocamos su tapecito, pero antes colocamos un papel onyx o asignamos o remarcamos todo el dibujo por detrás con el lápiz 6B o con un crellón blanco bien cremoso, un crellón que sea bien cremoso, pueden ser acuarelables, ¿verdad? Si no, el que tenga papel onyx blanco, claro, también lo puede ubicar antes como si fuera un papel carbón. Lo llevamos, colocamos los tiros o el, en este caso, un tirrito o un tape y luego remarcamos con nuestro lápiz fuertemente para que quede de esta manera. Yo lo hice con papel onyx y fíjense que queda perfecto, se ve perfecta nuestra figura allí, ¿verdad? Perfecta, perfecta. Fácil de trabajar. Recuerden que nuestros diseños o todo lo que aquí hacemos los subimos por nuestras redes. ¿Cómo aparecemos en nuestras redes? ArrobaMuyFacilTV, tanto en Facebook como en Instagram, ustedes pueden por allí ubicar nuestros proyectos, nuestros diseños. Ok, seguimos entonces, vamos a trabajar, seguimos con las pinceladas en verde, cargando con verde, con verde más claro, con verde intenso y el blanco. Acá vamos a trabajar este pequeño arabesco, lo voy a ubicar de esta manera para que me quede más fácil, ¿ok? Y voy a colocar siempre el blanco hacia arriba, abro mi pincel, estiendo bien y voy recogiendo suavemente, ¿ok? Ahora voy a trabajar sin lavar el pincel con lo mismo que me ha quedado para que me quede esta textura en un pequeño arabesco que voy a trazar, ¿ok? Me dejo un poco para fluir más la pintura. Recuerden que en estas superficies son bastante secas, se adhieren muy bien las pinturas y queda un poco, ¿verdad? Áspero por la naturaleza de la superficie, por consiguiente hay que estar retocando un poquito las pinceladas para que queden perfectas. Ahora, debe ser acá, la hoja, toco de nuevo en verde con blanco y voy a trazar esta hoja que en dos o tres pinceladas puedo lograrla por lo grande, ¿verdad? El blanco está un poquito fluido, perdón, un poco denso, tengo que aguarlo un poco para que él quede más fluido. Vamos a tomar una paleta y vamos a fluir un poco el blanco para que él corra mejor, ¿verdad? Esto es importante en estas pinceladas. Trabajamos pinceladas de coma, particularmente en este estilo. Tengo la otra. Vamos a restaurar esta otra aquí. Abrimos esta bien abiertita, este arabesco. Ok, vamos a restaurarla acá. Aquí tengo otras pequeñas, a ver si se aprecian allí. Aquí, ahí, de esa manera, yo la voy a colocar así para que sea más fácil pintarlas. Ok, aquí tiene una, aquí tiene la otra. Por acá, por acá tiene otra más, que todas terminan en punta. Fíjense cómo va cambiando un poco el tono. El verde con el blanco se va haciendo un matiz muy bonito y varía entre un trazo y el otro, ¿verdad? Aquí tengo una pequeña hoja que la voy a hacer con una pincelada. Voy hasta la terminación de la superficie. Aquí otra y aquí otra que me forman una hoja, ¿ok? Aquí tengo otra. Fíjense qué hermosas se van viendo. Aquí tengo una. Y aquí tengo la otra, ¿ok? Ahora vamos a trabajar lo que son los arabescos más largos o los trazos más finitos. Vamos a ubicar el pincel delineador. Tiene que estar bien fluida la pintura. Para que él haga su trabajo, coloco en punta, doy el giro y me vengo hasta el nacimiento de la hoja. Este me echa bien larga, me facilita el trazo. Cargo bien mi pincel. Aquí está la otra. Presiono bien mi pincel. Doy la vuelta. Y culmino mi trazo, ¿ok? Recordando que esta superficie es bastante seca y absorbe rápidamente la pintura. Por eso debe estar bien fluida esa pintura. La diluimos bien en agua. Acá. Le vamos. Vamos a rectificar un poquito aquí. Que nos comimos, el pincel me comió ahí la pincelada. ¿Verdad? ¿Ok? Y ahora vamos a hacer los pequeños tallos. Que unen con la flor. ¿Ok? Ya los tengo. Ahora me voy con este otro. El grande. Y aquí está otro que casi no lo veo ahí, pero existe esta con este otro que son los que agarran los corazones, ¿verdad? Y ahí me faltó pincelar, vamos a hacerlos de inmediato, unos pequeños follajes. ¿Ok? Que llevan hacia los corazones. Vamos a pintar de inmediato los corazones con el color rojo. Ahí lo hacemos rellenando simplemente de color, pasándole una buena carga en el pincel para que cubra. Recuerden que esta superficie es de color negro y a veces el rojo o algunos colores tienden a traslucirse, igual que el amarillo. En las pinceladas, pues yo lo uso simplemente para dar luz, como el blanco. Porque se trasluce demasiado y se transparenta el negro. Ahí tenemos los dos corazones. Nos vamos a un pequeño corte, pero enseguida regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.